¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, accidente en palacio. Alguien de la monarquía inglesa ha recibido un duro golpe e incluso no recuerda qué sucedió. Al final es lo que pasa cuando te montas a caballo, te das un golpe, conmoción cerebral y no recuerda nada de nada. En fin, vamos a ver de quién estamos hablando en este vídeo. Os invito a suscribiros. Esto es Enrique García. Es totalmente gratuito. A que deis like y campanita importante para que os lleguen los avisos de vídeos. Y es que, como os decía, está siendo muy accidentado todo en la Casa Real Británica. La verdad que un par de fallecimientos de personas cercanas al entorno en los últimos meses. Key Middleton con cáncer. El Rey Carlos con cáncer. En fin, las cosas nos están saliendo todo lo bien que se esperaba. Y bueno, vamos a ver ahora qué ha sucedido. Porque la verdad que yo creo que tienen que estar ya bastante preocupados. Siempre se ha dicho como que hay un mal en el Reino Unido, como una especie de espíritu y cosas así, de mano negra, ¿no? Bueno, desde que sucedió lo de Lady Di. Bueno, en fin, tampoco creo en estas cosas. Al final la Reina Isabel II y el Príncipe Felipe, bueno, casi son centenarios, casi fueron centenarios. En fin, creo que vivieron una vida que más o menos les gustaba dentro de lo que les tocó, de ser príncipe, reina y compañía, en fin. Bueno, la Princesa Ana no puede recordar lo que pasó después de que un caballo le golpeara en la cabeza. Ojito porque no hace mucho un futbolista, creo que hace exactamente un año, casi lo deja, estuvo, creo que estuvo en coma varios días, y casi lo deja lisiado de por vida o casi le hace perder la vida. Precisamente también fue por un caballo. O sea, el golpe, no sé exactamente cómo se dio el golpe, si fue al caerse, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Pero si es, digamos, una patada del caballo, te puede matar. O sea, la fuerza con la que te da un golpe o te cae desde tanta altura. Una señora, como estáis viendo, ya también mayor, ¿no? ¡Guau! Demasiado poco le ha pasado, ¿eh? No sé cómo a ciertas edades ya, sin esa forma física quizás tan óptima, se arriesgan algunos, ¿eh? Al final no deja de ser un animal, que hay que tener cuidado. En fin, pasan las cosas que pasan. Bueno, la Princesa Ana continúa recuperándose en el hospital con una conmoción cerebral después de que se cree que un caballo la golpeó en la cabeza, pero según los informes no puede recordar nada de lo que sucedió. La Princesa Ana de 73 años, que es lo que os digo, ¿no? Sí, bueno, es que el caballo está controlado, ¿no? Pero es que lo conocemos, ¿no? Está muy bien instruido, sí, muy bien, pero está a una altura también la señora. Que puede pasar cualquier cosa, que al final es un animal, se puede asustar por cualquier cosa también. En fin, es inherente del caballo de un animal que si se siente atemorizado en cualquier momento, por cualquier circunstancia, pues bueno, pueda jugar buenas pasadas. Bueno, como decía, resultó herida en un incidente en la finca Gatcom Parks en Gloucestershire del domingo por la noche, según reveló hoy el palacio de Buckingham. La hermana del rey está despierta y consciente y permanece en el hospital South Mead de Bristol. Aún no está claro cómo la princesa sufrió sus heridas, pero se espera que se recupere por completo. Bueno, el palacio ha hecho una mejor suposición de trabajo sobre cómo se produjeron las sublesiones, ya que la princesa Ana es incapaz de recordar lo que sucedió, informó al Daily Mail. La princesa Ana es conocida por su amor a los caballos y fue la primera miembro de la realeza en competir en Juegos Olímpicos en Monreal en 1976. Bueno, a todo el mundo tiene su hobby y yo lo entiendo, pero una cosa es que lo críe, que bueno, que lo lave, pero yo qué sé, hay ciertas cosas que con ciertas edades, pues a lo mejor no se pueden hacer, ¿no? También es patrocinadora real de 28 organizaciones benéficas diferentes relacionadas con caballos y animales. Un comunicado de Palacio de Buckingham decía que la princesa real ha sufrido heridas leves y una conmoción celebrar tras un incidente en la finca de Gatcom Park ayer por la tarde. Su Alteza Real permanece en el hospital de Bristol como medida de precaución en observación y se espera que se recupere completa y rápidamente. Cito palabras textuales también de este comunicado y es que el rey ha sido mantenido estrechamente informado y se une a toda la familia real para enviar su más cariñoso amor y sus mejores deseos a la princesa para una pronta recuperación. El Palacio añadió su Alteza Real, está recibiendo la atención experta adecuada. No se comparten más detalles en este momento, bueno, tampoco nos extrañan, no estamos acostumbrados a que todo lo que tenga que ver con partes médicos de Key Middleton del Rey Carlos, no los comparten. Por una parte entiendo a Key Middleton que diga, bueno, ¿por qué tienen que saber mis cosas? No, pues bueno, tengo cáncer y punto, no doy más información, de acuerdo. Pero el Rey Carlos, que había dicho lo de la próstata con pelos y señales, en fin, incluso sensibilizó a la población. Muchos hombres de la edad fueron y preguntaron y se revisaron cuando no lo habían hecho y deberían haberlo hecho. Hasta ahí de acuerdo, pero tampoco fueron muy claros al decir, o sea, ¿qué más da que lo que tenga el Rey Carlos sea cáncer de una cosa o de otra? Es decir, no va a cambiar nada que lo sepamos nosotros. El cáncer es el que es y es el que tiene y es el que están intentando curar con su tratamiento de quimioterapia. Con lo cual no entiendo ese secretismo con respecto a los datos médicos, no de la princesa, no también. Bueno, su alteza real permanecerá en el hospital South Mead a menos o hasta de su equipo médico indique lo contrario. Bueno, la traducción es un pelín extraña, como siempre os digo. Se espera que la princesa Anna se recupere por completo tras el preocupante incidente en el que se enviaron servicios de emergencia a la finca. Es decir, ella montaba caballo y ya no recuerda más. Es decir, no recuerda si se ha caído, si ha sido que el caballo se ha vuelto nervioso, se ha vuelto loco y ha empezado a hacer cosas extrañas y la ha tirado. O sea, es que no sabemos qué le ha podido pasar. O sea, imaginaros que después de una caída tal, el caballo le hubiera, no sé, dado una terrible patada y a día de hoy le hubiera encontrado vegetal. O sea, totalmente. Por eso digo que la importancia de primero no estar solo si eres mayor, si eres un niño, veo niños por la calle a veces con caballos como si pudieran dominarlo. Sí, tendrás confianza en él, tendrás confianza y estará muy bien domesticado, pero no deja de ser un animal. Que si se pone nervioso por un perro, por lo que sea, y va a perder un poco la cordura, la va a perder en ese momento, ¿no? Bueno, la trabajadora de la realeza fue atendida en el lugar antes de ser trasladada al hospital. Imagino que, bueno, va a tener una contusión cerebral, pues bueno, de darle frío, de atenderla, de ponerle un collarín, entiendo. Bueno, fuentes reales dijeron que si bien la causa exacta de las heridas de la princesa no está confirmada, había caballos en la cercanía y los médicos reales han sugerido que sus lesiones en la cabeza son consistentes con un posible impacto de la cabeza o de las patas de un caballo. Lo que os digo es que no se sabe si es porque se ha caído o porque le ha dado una patada al caballo. O lo ha pisado. O sea, es que no sabemos. Bueno, un hombre local dijo que vio aterrizar la ambulancia aérea anoche a las 9 y cuarto hora y el helicóptero de la policía dio vueltas alrededor de las 21 y 23 horas de la noche. Su hija, Sara Tindal, y su hijo, Peter Phillips. Sara Tindal, ya hemos hablado ya en alguna ocasión, que se lleva muy bien con el príncipe William, una prima con la que se lleva muy, muy bien. Estaban en la finca en ese momento junto con su esposo, el vicealmirante Sir Lawrence, el rey y la reina, los hermanos de la princesa, el duque de Jor y el conde de Wyshex y su sobrino, el príncipe de Gales, fueron notificados el domingo por la noche. Bueno, ya sabéis el protocolo que hay para todo este tipo de cosas que hay que hacerla de esta manera. La princesa Ana canceló sus compromisos para el resto de la semana, como no podía ser de otra manera. Un portavoz de Palacio dijo por consejo de los médicos los compromisos de su Alteza Real para la próxima semana serán pospuestos. Su Alteza Real envía su disculpa a cualquiera que pueda sentirse incómodo o decepcionado. Como resultado, la visita de Estado japonesa se llevará a cabo según lo planeado, aunque lamentablemente su Alteza Real no podrá asistir al banquete de Estado de mañana. Bueno, ya sabéis que el emperador y la emperatriz de Japón es una baja menos importante en el sentido de que no son ninguno de los cabezas visibles, rey, reina, príncipe o princesa, más allá de lo que ya se sabe de Key Middleton, que seguramente no acuda. Aunque bueno, ya desde que reapareció con un troppin de color, ya siempre lo dejamos ahí en duda de si va a estar o no, pero en un principio, bueno, pues ya está. Una baja sensible para la Casa Real, por supuesto del canal Enrique García. Le deseamos lo mejor tanto a ella como a Katie, al rey Carlos. Y mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.